¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo cuentas por acá? Gracias. ¿Cómo disfrutamos de no molestar, no? Sí, un gran encuentro. La verdad es que es un momento que nos encanta. Es un momento de encuentro, ¿no? Nunca si no nos vemos todos juntos. Bueno, el momento de hoy es un momento distinto. Sí. Seguramente va a ser más alegre que en otras oportunidades. Tal cual. Sí, la verdad que yo estoy súper contento. Se te ve, se te nota. Sí, estoy distendido, contento, porque si bien la semana pasada, la verdad que yo sentí que me faltaron el respeto, que fue todo un desastre. El hotel mugriento, ellos maleducados. Esta semana todo volvió a su cauce. Entendieron todo lo que se les dijo sobre la falta de educación y también nombrar a un gerente de guardia como Chanchi Esteves, que además de empresario gastronómico, también es director técnico y supo cómo guiar el equipo. No hay duda que hizo un trabajo excelente. Así que estoy absolutamente feliz, chicos. Te mandó muy importante la cocina, Juan, porque es como que los soltaron y empezaron a caminar solos. Completamente. ¿Cómo lo viste vos? Yo lo vi de menor a mayor. Al principio vi muchas caras de miedo, no entendían la medida, no entendían el desafío, pero empezaron a soltarse, empezaron a conocerse y a unirse como equipo. Fue lindo ver eso. ¿Tenés a alguien en el equipo que se haya destacado? Y a mí me gustó mucho el trabajo de Manol. Quiero saber qué pasó al aire libre, Juan. ¿Cómo están con todo eso? Bueno, muy bien, Karol. La verdad es que la perseverancia desde acá parece que rindió sus frutos. Quiero ver, además del grupo, cómo trabaja cada uno en una parcela distinta. Ah, para poder comparar. Para comparar. Eso va a estar bien porque en el grupo también a veces... Algunos absolutamente se esconden, ¿no? Se esconden atrás de una planta. Frente a esta realidad que nos cuentan, ¿les costó mucho elegir al peor staff de la semana? La verdad es que eran todos tan buenos que la persona que elegimos era muy evidente que era la que no había llegado a dar todo lo que tenía que dar. Bueno, ¿quieren llamarlos? Sí, los voy a buscar. Ahora venimos. ¿Quieres agarrar tu dinero? Sí, por favor. Chanchi, como jefe de Guardian, ¿cómo se desenvolvieron tus compañeros? Creo que esta vez no hay peor staff. Si tenés que destacar alguno, ¿cuál sería? Y Majo, impresionante. Lo que no venía haciendo, lo hizo todo bien. Milagre. Sabri, la limpieza, la mejor. Emily, cocinera, impresionante. Ima viene de ser gerente, sabe lo que es trabajar. Trabajamos muy bien. Y Lisa se incorporó. Espectacular. Así que no tengo nada para decirles, chicos. Ninguna queja. Chanchi, es verdad que tuvieron que decir, Majo, pará de limpiar, Majo. ¿Eso es así? Un poco tanto, Pampi. Pero la verdad es que la rompió. Lo cambió así, de la noche a la mañana. Terrible. Reconozco que Majo sacó la mano del bolsillo. No habló. Trabajó. Y lo peor de todo, aceptó cosas. O sea, un milagro. Melody, te veo muy seria. Parecería como que era una foto tuya. Aparte, con esos anteojos y con la boquita quieta, ¿estás con alguna molestia, algún inconveniente? Te noto así como fuera de tu eje. Sí, estoy bastante de mal humor. Puede que los enojos también se intensifiquen un poco más, pero supongo que es parte. Alex. ¿Qué? ¿Algo para decir? ¿Sentís que pasó algo? ¿Discutieron algo? No, no, jamás. Dale, Mugatu, decilo. ¿Quién, Mugatu? Carleta, jodido. Y si vos seguís tirando comentarios fuera de lugar. ¡Oh, yo, yo! ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? ¿Qué? Estabíamos habilitando el primer reproche de la pareja en vivo. ¡Carleta! ¿Qué comentarios fuera de lugar? Nada, chao. Nada, nada. Contale, por favor. Yo no estaba. Creo que se pensó que no estaba escuchando y le escuché todo. Sabía que estaba ahí. ¡Qué hijo, ve! Pero estábamos hablando como si a una mina que sale, si es mejor que salga con un barato o con un millo. ¡Eso fue! Y Carleta lo escuchó y se sacó. ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué tiene que ver Melody con eso? Está linda la ciudad igual, eh. Porque quería pasar a buscar a Majo. Ah, ese es el tema. Yo no tengo nada que ver acá. A mí no me metan en el medio de esto que no tengo nada que ver. Que se hagan cargo los de la relación. A mí no me nombren, por favor. ¿Pero qué fue lo que defendió tanto? Nada, que es su comentario que si yo lo llevo a hacer con otra persona, a él le molestaría. Entonces, si yo lo escucho, permito que me moleste y después le hablamos. Ya se me va a pasar. Con Alex hablamos. Por suerte tenemos buena comunicación. Por lo pronto, estamos acá para poder nombrar el peor staff. Y más allá de la algarabí y la alegría del comienzo y las felicitaciones, hay uno de ustedes que se convierte en el peor staff de la semana. ¿Es así, Gabriel? Es así. Esta semana realmente lo que hizo Chanchi es maravilloso. El hotel está limpio, huele bien, huele rico. Los sillones limpios, los almohadones en su lugar. No lo puedo creer. Yo estoy absolutamente agradecido y feliz a todo el equipo. La verdad que felicitaciones a Chanchi y a todos por lo que hicieron. De cualquier manera, hemos elegido una persona como peor staff. Y la razón principal es porque, si bien es un equipo de alta competencia, alguien no pudo estar a la altura. ¡Epa! No llegó. Tenés que estar hasta el último minuto contado, brotándote 10 puntos. Y hasta que lo dicen... Llega el momento de decidir quién es el elegido o la elegida para ser el peor staff de la semana. ¿Lo tienen? Sí, ya lo tenemos. La persona que elegimos como la peor de la semana es... Ya sé que soy yo. Lisa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, Lisa. Smile. No se te borre la smile. No me gusta ser la peor de nada. Y generalmente no lo soy. Esta es como la primera vez en la que dicen soy la peor algo. No pasa nada. Lisa, igual tuviste una semana especial, ¿no? Tuve una semana bastante difícil, pero bueno, es como todo. Esto es ya hilar fino y no llegué con la energía, así que lo acepto. Es hilvanar fino porque tenemos que estar ya en esas instancias. ¿Cómo? Más en una semana donde fue muy bueno el trabajo de todos. Angie, ¿crees que es justa la designación de Lisa como peor staff de la semana? No sé si es justa, pero se puede aceptar porque realmente Lisa tuvo una semana especial. El equipo viene trabajando muy bien. Incorporarse a ese equipo es realmente difícil. Un aplauso por la aceptación. A diferencia de Majo, que nunca acepta nada, ella acepta. Muy bien. ¿Qué hiciste el otro día? Acepté todo. Parece que es para destacar tu actitud que te pusiste de pie y enfrentaste y asumiste la responsabilidad y lo que te tocó esta vuelta. Pero ponerte de pie y hacerte cargo me parece muy valioso. Sí. Muchas gracias. Espero estar a la altura de las circunstancias en la próxima. No, no alcanzó. Así que me quedaré una semanita más de esta. Muy bien, chicos. Pueden volver al hotel. Majo, Locho. Nos encontramos en La H en un rato. Así que a prepararse con todo, ¿eh? ¡Erika! ¡Bien! 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 ¿Sabés qué pasa? Si no has escuchado el mismo, también te molestan. ¿Por qué? Bueno, el próximo año... ¡Nana, dale! Fue... Fue para... Espera, fama. ...cadar de trombada. Espera, fama.